Muy buenas gente, soy Logis y una vez más estamos en League of Legends y estamos aquí para traer una partida con Malphite jungla Si, vamos a jugar el muñón en la jungla, vamos a ver que tal puede salir la parte de hoy, ya tenía ganas de jugar hoy algo de jungla Así que he decidido traer algo que pudiese gualsotear y que mejor que un buen Malphite, claro que si, quieren invadir, queréis invadir con un turbo muñón Que es Malphite, vale va a ser que no se han visto así que vamos a darnos la vuelta, vamos a estar en nuestra jungla tranquilitos Y a ver que podemos hacer, vale, lo primero de todo, quiero traer una vida de one shot, últimamente la verdad es que he traído varias partidas tipo one shot Y os ha molado bastante, la última que traje fue la del Rakan medio y os moló muchísimo, así que quiero traerlo con algo convencional Como puede ser un Malphite, de hecho Malphite jungla se juega bastante, no es algo nuevo, vale, no lo estoy creando ni nada por el estilo Pero, mmm, si que es verdad que hubo una época que se jugaba muchísimo, actualmente, pues bueno, no está mal del todo Si que es verdad que hay campeones mejores, porque bueno, al fin y al cabo, con este campeón tienes que llegar a escalar, no? Tienes que pillarte, por ejemplo, el level 6 y un campeón de jungla que está muy fuerte y tiene que hacer exactamente lo mismo Vendría a ser Karthus, no? Entonces, claro, puestos a elegir, pues prefiero pillarme un Karthus a un Turbomuñor que es un Malphite, tío Pero bueno, es lo que hay, así que nada, a ver como sale esto, vale? En cuanto a runas, vamos con la cosecha oscura, por eso vamos con full one shot, vale? Vamos con el chip shot, vamos también con Able Collection para tener más AP Y de últimas vamos CDR de la Ultimate Luego secundarias, vamos Absolute Focus, 70% de vida significará que tenemos más daño Y luego también llevamos el Gathering Storm, que vamos a, bueno, cuanto más tiempo pase la partida, más AP tendremos Y luego ya las básicas, doble de poder de habilidad y un poquito de armadura, vale? Eh, voy a hacerme full clear, la verdad, quiero hacerme full clear Eh, a ver si mi equipo no pierde la partida hasta ese entonces Porque, eh, lo bueno que tiene full clear es que pillas antes los leves, no? Pero claro, si tu equipo se muere antes de que te puedas gankear, por ejemplo, mal vamos Pero, no creo que haya mucho problema La verdad, no debería haber mucho problema Creo que tenemos un equipo bastante safe en general La boli no debería de perder Eh, el top lane, es un, es un Pantheon, si es verdad Pero tampoco debería de pasarlo tan mal, no? Digamos, luego en medio, Ari contra Z, hasta el level 6 dudo que lo pase, eh, eh, mal, no? Ya digo, o sea, hasta cierto punto, creo que tenemos un equipo bastante, bastante decente Voy a smitear esto, por cierto, ya digo, lo de siempre, vale? Siempre que juego full clear no soy mejor full clear del mundo, no soy mejor haciendo pase Ni nada del estilo, la madre que te parió, que asco Vale, me lo va a robar Me lo va a robar, me lo va a robar Ahí no puedo hacer nada, sinceramente A ver, si me ayudan, probablemente lo acabemos matando Pero, no vamos a hacer nada más que eso, no? Mira, se va la kill, well played Nada más que decir, la verdad, o sea Yo no puedo meterme ahí, no tengo smite Los miteaos justo antes, así que, bueno En cierto modo es mala mía, pero bueno Han rotado muy bien mi equipo, así que, ok, supongo O sea, sí, se ha llevado mi experiencia de, del rojo Pero yo me llevo la experiencia de, de esto Así que tampoco está mal del todo Se ha llevado asistencia del Pantheon, genial Eso por ahí, uh, eso es una buena kill, eh A ver si me puedo hacer esto rápido Aunque voy a gastar mucho maná, la verdad Pero bueno, creo que me lo puedo hacer bastante rápido En cierto modo Y luego voy para top lane, creo yo Me voy a llevar Voy a intentar llevarme el Dark Harvest Sí, de un Chopped nos llevamos el Dark Harvest Chopped le llamo, el Chopped le llamo la Q, ¿vale? Eh, sí, no, coming Tiene TP Tiene flash, no, no tiene flash Tiene la W, eso 100% Vale, aquí está este Estoy llegando, a ver si no te mueres antes Pero creo que sí, eh Ok Nice Pantheon Vale Ok, otro por aquí No sé si tiene flash, tal vez sí Vale Perfecto, tío Nice job Ahí está el Turbo Muñón Del, del Malphite He flasheado para hacer el Burst, sinceramente Eh, tendrá TP probablemente Pero yo tengo que pushear Oh Tenía que pushearlo Intentarlo al menos Puede venir a por Mina Lo dudo Ah, try to push No puedo hacer más La verdad Es que ahí realmente Tengo que intentarlo Pero si mete TP en la cara Mal, vamos Pero está genial, ¿vale? Nos hemos llevado Dos Dark Harvest Que es lo más importante Ya digo Hasta que pillamos el level 6 Somos un poco Inútil, ¿vale? O sea, es lo que hay O sea, yo Yo lo sé, ¿vale? Pero tampoco significa Que no tengamos que hacer nada O sea, podemos gankear Podemos hacer cositas Obviamente El Gathix Eh, tiene más posibilidades Que nosotros Pero Nosotros no vamos mal Que digamos Vale, me farmeo esto Voy a llevarme las roquitas Y para base 1500€ que tenemos A ver el Pantheon Pantheon contra set Ahí yo no puedo hacer nada Me queda poco para el level 6 ¿Vale? Así que eso es algo Bastante importante Para nosotros Mira, voy a pinguearlo Para que mi equipo Este un poco Con... Bueno Que lo tengan en cuenta Ok Wow Ah, que roto está eso Ok Riot Ok, Riot Ha sido muy raro Que roto está Lo del escudo de set La había hecho genial El Pantheon O sea, le ha hecho Lo play de la hostia Todo hay que decirlo Le ha hecho no play Bastante claro Ese que se muere Que mal Estaba yendo directamente Para bot Pero ahora va a ser Que no puedo Ah Eso es un poco Trágico No te voy a decir que no Eso es bastante trágico Porque iba a rotar Para ball lane Del tirón Sí Podría haberme llevado Lo de medio ¿No? Efectivamente Podría haberme llevado La experiencia de medio Ah, mala mía Puedo ir para bot Me van a ver Me están viendo Probablemente Además es una Es una Kaylin Y ellos tienen Lucian Hanna Es prácticamente imposible Debería haberme movido Para medio En cuanto he visto Que la Namys ha muerto Eso es mala mía No me he dado cuenta Vale, no pasa nada Voy a llevarme Los bichitos Y ya está Me queda poco Para el level 6 El Pantheon Quiere tirar ulti En bot No es mala No es nada mala De hecho yo también Voy a apoyar Aunque No haga mucho Dudo que ellos tengan Zooms Por ejemplo Por aquí no me van a ver Probablemente Vale, voy a venir por aquí Pantheon va a tirar ulti En breves Ahí está Esa es buena Esa es buenísima Esa es buenísima Hay que ir a por Por quien sea De hecho Lucian sería lo suyo En realidad Vale, un chopet Por favor No Ok Me lleva la experiencia Al menos Quería un chopet Para Ha perdido el gordo Para llevarme Dark Harvest Ok Bueno It's ok Eh, podemos Ibear Si podemos Uh, está aquí El Kha'Zix Interesante Voy a ir a por él Vale ¿Dónde está? Se ha ido arriba What ¿Dónde está ese señor? Ha desaparecido Vale Va a saltar Me ha frenseado Vale Voy a pelearle de cara Porque tengo la área detrás Vale Buenísima Ok Nice Tengo esto Tengo ulti Tengo ulti Buah Dime que la acierto Por favor ¡Ah! Todo planeado Todo planeadísimo No soy de salt Creo que estoy muerto Amigos Creo que estoy más muerto Estoy muertísimo Ay, Dios mío Ostras Eso ¿No me muero? ¿De salt? ¿De salt? Creo que ha ido para top Creo que ha ido para top Vaya sinvergüenza de playa Vale Vámonos Ok Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Me llevo ahí kill Me llevo asistencia Me llevo experiencia De haber matado al Lucian Así que Not bad Qué lástima que no haya acertado la ulti Pero Era para Era para Oye Si te doy Perfecto Si no Oye Te hago presión Vale Te hago presión en el pechito Que eso para mí Ya es bastante importante Vale Puede ser que esté viniendo por Mi azul en Zed Puede ser Porque ha poseado Ha poseado eso Podría ser que sí Vale Con eso soy level 7 En teoría está top Vale Se está moviendo mucho Esta partida está siendo bastante alocada Mola Porque Ya solo desde el principio Que se han movido Para cubrirme el rojo Ya me ha dicho mucho de mi equipo Así que Si a mí me ayudan Yo ayudo Como siempre Vale O sea Si mi equipo no hace nada Ni se mueve ni nada Pues mal vamos Pero si el equipo realmente apoya Y tal Pues Se nota muchísimo Cuando un equipo Como que Está pendiente De la partida Y ahí no tengo nada que decir Lo han hecho perfecto Laris está moviendo muy bien El Pantheon ha ayudado Tirando ultis también Ok Tengo ulti en 5 4 3 No te mata en teoría Te queda low por eso Te deja low que diga Perdón Vale Creo que está por aquí El Kha'Zix Voy a perseguirle en la jungla Es risky Vale Es muy risky De hecho probablemente tengan wards Muy 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 probablemente Pero Se me va la olla Se me va la olla Con este turbo muñón Voy a ir a por él ¿Te imaginas que está aquí? No, 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 no Esto ya era Era demasiado ¿Y aquí? ¡No! Vale Me están viendo Hola tío Voy a correr Ok Dios lo que corro Tú Dios lo que corro Se ha puesto full vida He intentado He intentado pillarlo Porque sabía que estaba low Pero se ha puesto full vida De la nada Ok, está bien Está bien Se me va mucho la olla ¿Vale? Ya lo sabéis Yo soy un jugador Muy agresivo Digamos Voy a pillarme ya El ítem de El ítem de jungla Está bastante decente Así que No mucho más que comentar Voy a pillarme un ping Voy a pillarme algo de AP También AP me va a venir Genial para la partida Voy a ir a por el rojo Aunque sinceramente Dudo que esté Pero voy a intentarlo ¿Vale? A lo mejor está ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puedo ir también para top lane Me faltan 45 segundos ¿Cuántas cargas tengo? 3 de 5 Tengo 5 cargas Ok, no está mal Sí Era normal Era normal Que me haya quitado eso Voy a ir directamente para allá A lo mejor tienen wards Voy a meter un ping Vale Aquí no lo tiene Estoy viendo amigo Estoy viendo Si no te mata de primeras Perfecto Tiene la W aún ¿Vale? Ok Otra vez que llego Y me dejan con la miel en los labios Tío O sea, quiero ayudar Pero ya veo que mi equipo No me necesita Vale, vale Tranquilos, eh Viejos Tranquilos Están ahí full ególatras No me necesitan Dizan Ok, tío Está bien, supongo ¿Quieres hacerte...? Eh ¿Y esto? ¡Champi! ¿Qué está haciendo el champi? Uy, está trolleando el champi este Pensaba que iba ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Vale Eso amigo Creo que te lo voy a smitear Aunque va a tirar por aquí Una W tal vez Ahí está Podemos matarlo, eh Podemos matarlo 100% Ahí está ¡Oh! No podemos matarlo Hemos hecho un chocapín ¡Qué dices! Vale, ahora sí Vamos a por el Vamos a por esto Wallplate, amigo Wallplate, wallplate ¿Cuándo viene esta gente? Se están moviendo muy guay Así que genial Me he llevado todas tus papayas Creo que te has dado cuenta Pero bueno No pasa nada Voy a llevarme esto ¿Puedo tirar lo medio? ¿O puedo tirar lo top? ¿Quiere a las dos? Es buena Tengo para Eh Tengo para hacerme Proto belt O botas de hechicero O Rabadón de primera Voy 303 Con 6 cargas De No le voy a meter smite a esto Espero que no me lo roben No me lo roben Genial Vale, voy a hacerme el kangaroo Para esto quiero el El smite Ahí está Perfecto Eh Podemos ir medio Si de hecho voy a tirarlo medio Let's go, let's go Cortete para mí Es que lo tiramos de una ¿Sabéis? Eso ya es súper bueno Vale TP Ok, perfecto Creo que No es Ah, vale La ha cancelado además Vale, vale Igualmente Igualmente nos lo llevamos Recordad que si tiene dos placas Dos placas y media A torre Con un cabezazo de heraldo Se lo tira ¿Vale? Estoy yendo amigo Estoy yendo ¡No! ¡Te flasheo! Ahí está Perfecto Le he flasheado Por si acaso Mata a mi compañero Yo Yo ya lo he dicho Si mi equipo me ayuda Yo os ayudo Podría haber dejado Que se muriese Y luego tirar la ulti Sin tirar el flash Pero oye Como se ha comportado bien conmigo Yo me comporto bien con ellos De verdad Vale Vamos a junglar un poquito más Eh Ya digo Rabadon Me la está poniendo Bastante Bastante bien Pero creo que voy a hacer Un poquito menos grid Creo que voy a hacer menos grid Y gente Y voy a ir a por el protobel Con las botas de hechicero Creo que sería la opción Más óptima Pero Aún así Antes voy a hacer full clear De lo que me queda Son tres campamentos A no ser que el kha'zix Se haya llevado llame azul Se lo puedo dejar también a la ari Va 3-0 Y está moviéndose bien por el mapa Pero bueno Tampoco me lo está pidiendo El siguiente se lo puedo dar Así yo vaqueo ya Con todo esto Y punto Pero vaya El mal fight Está funcionando Los primeros minutos Es donde Lo pasa peor El personaje Me acerco Para que me tires una cura Pero no sé si lo vas a hacer Ah, sí que lo vas a hacer Sí, gracias Ya digo El equipo Ok Me quedan 15 segundos Para ulti Creo que voy a esperarme Y voy a hacer El dragón Tengo 2600 de oro Quiero decir Vale Ulti en 5 Ok Ok Ahí está Unstoppable Que le den al dragón Yo no estoy haciendo el dragón Gente ¿Tiene ulti este? Le he smiteado Le he smiteado Y se ha ido Ok Vale, vale Ostras Está diluciendo Bueno, no tengo Esmaeca, amigos No Se la ha llevado Un auto-attack Y soy un trozo De caca Tío Ah, mala mía Mala mía Mala mía Quería Quería la kill Es smiteado Al ser Soy un super guisa Vale La gana esa Wow Ha flotado ¿Y esto? Ostras Ese también Vale, vale, vale Está genial Ok Not bad El equipo Not bad Vámonos 3000 de oro Dios Tengo unas ganas De comprarme un rabadón Pero no, no, no Vamos a hacerlo bien Vale Vamos a ir a por el protobelt Protobelt y botas Botas de hechicero Buah, es que voy super fedeado En realidad Voy muy fed Voy a comprarme esto O sea, voy a cambiarme el trinket Porque el rojo me va a ayudar mucho Para tirar ulti Sin que me vean Hey, por el set Odio este juego Hombre Después de lo que está pasando Yo también lo odiaría La verdad es que Tengo mejor equipo como tal O sea Sé que es verdad que yo estoy jugando bien Pero el equipo Está funcionando guay Al fin y al cabo Yo creo que El lol es lo de siempre Vale O sea, si Si tienes mejor equipo El jungla brilla Si tienes buen jungla El equipo brilla Es como Muy de ese estilo, ¿no? Por ejemplo Si el medio va mal El jungla no puede hacer mucho Si el jungla va mal Tampoco puede ayudar al medio Es un poco así Por mucho que la gente te venda Otras cosas como Oh, qué mal Tenemos un mal jungla O tenemos un mal medio O lo que sea Etcétera, etcétera Que pasa siempre, ¿no? En el lol hay mucho hate Y mucho odio Así que es cierto que Es raro que Es raro que los dos Brillen Por sí solos ¿Sabéis? Si no, te tienen que ayudar A menos, obviamente Que haya una diferencia Clara de nivel Que eso ya es otra historia Vale, level 11 Puedo ir para top Podemos intentar matar A ver aquí ¿Qué pasa? Se muere Me falta la llana Por matar Sari se muere Ok, la ball lane De ellos No va mal Voy a tirar esto Vale Set puede estar Puedo dar la vuelta también Lo malo es que El set puede tanquear Muy fácil La torre Vale La Kaylin se muere Hay que Uh, qué lástima Se ha quedado un autoataque Vale Pink aquí Hay que ir a por el set Siguiente torre O sea, siguiente minion Siguiente oleada Hay que tirar la torre ¿Vale? Pero Hay que matar al que venga El que sea Me da un poquito igual Si es set Ok Set va a aguantar un poco más Yo te lo digo Vale Está en medio Bueno Vender la torre de tirón Esto es extraño Esto no está Lo malo es que si voy a mid Tampoco puedo hacer mucho Porque No hay torre No hay visión Básicamente Entonces me voy a meter De cara contra un set Que no sé dónde hay nadie ¿Sabes? Pero bueno Se está haciendo bastante Brextend Así que voy a ir a por ahí Han hasta arriba ¡Wow! Si me hubiese esperado nada Veinte segunditos a él Habría estado bien Madre mía Lo que te pego compañero Vale Espero que acabe eso Ok Perfecto Espera que acabe El escudín Y nada Lo matamos Genial Bastante fácil O sea Voy súper fedado Hay que esperar siempre Esas cosas Oh Que evolucían Vale Me han visto Aquí hay un ward Ahí está el chopin Lo que le he quitado De un chopin Tú Lo que le he quitado Chaval Ok Las papayas Podemos ir a por el heraldi Sí ¿Por qué no? Vale Treinta segundos Para mi ulti Otra vez Lo tengo cada poquito La cosa es que Treinta segundos Si hay una pelea Ahora mismo Que pueda verla Perfectamente Pues va a ser Un poco complicado Pelear con malfights Sin ulti Es como yo Que sé ¿Sabes? Corro sin piernas Eso es un poco raro ¿Sabes? Pero bueno Vale Smite Cinco segundos Oh Qué lástima Vale Está bien ¿Puedo ir a por la Hanna? ¿Me ha tirado una W? Buah Hanna Voy a girarte O sea Voy a girarme Y voy a tirar una ulti No me digas Se ha quedado uno Creo que ha sido Por la ulti Y la Hanna O sea Justo se ha quedado uno Por eso Pensaba que lo one shoteaba La verdad No te lo digo Ha tirado ulti El Pontion Los ha vendido A todo el equipo Que leches Ha tirado ulti Para escapar En vez de ayudarles What? Qué buen charm De la Ari Por cierto Ha sido muy buen charm Joder El Lucia La ha hecho muy bien El Lucia La ha hecho muy bien Todo hay que decirlo Pero no sé por qué No sé exactamente Qué es lo que me ha matado Tal vez Tal vez ha sido La ulti de Hanna Justo El autoataque Para llegar Ha tirado Heal No sé Va fedeado Es cierto Va fedeado Eso es verdad Pero aún así No sé Ok Está bien Está bien Tenerlo en cuenta Oh Vale Va 3-0 ese Ok Habrá que Habrá que intentar Hacerle one shot Eso está claro Yo no necesito Rabadon Para ello Si aparece por aquí Ok Vale, vale No necesito Rabadon Creo que Creo que ha visto Creo que ha visto Un poco Su muerte El chopper Bien, buenísima Perfecto Oh Se ha quedado uno Bueno, me llevaba Dark Harvest Igualmente Está bastante bien Nos hemos llevado Dos Ok Si Larry no muera Ahí estaría genial Corre un poquito Tienes que echarme En breves Buena Qué buena Por parte de aquí Podría haber tirado Oh La redención Gua, gua, gua Mi equipo Está smurfing Vaya timing Yo pensaba que no llegaba Pero sí Ha sido Ha sido perfecto Ok Ok Mucho Hay que hacerse el dragón Por eso No tienen No tienen smite Pero creo que pueden hacerlo Creo que pueden hacerlo Creo que si la Kedy No hubiese tirado Ulti del tirón Al Kha'Zix Habría sido mejor Porque la habrían matado Pero De igual forma La ha hecho genial Así que Ok La cosa es Que yo tengo que One-shooter a Lucian ¿Vale? Eso es Para mí Mi prioridad Lucian y Hanna Porque Si no mato a Hanna En Lucia O sea Lo pueden mantener Con vida Voy a darle el azul Sí, sí Voy a darle el azul Píllalo Píllalo O sea Es cuando bien Y me has ayudado Bastante Así que Está bien Vale Hay que jugar Tengo heraldo Go top Ahí heraldo Voy a tirar heraldo Por allí Porque si matamos Podemos hacernos Eh Nashor Por ejemplo La Kidrim Kaelin 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 Pille el rojo Ya os digo O sea A mí tampoco Me importa mucho Amigo 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 Nashor Si podemos Si podemos La cosa es que La La árida Necesitamos Si se podía Si Vale Voy a tirar heraldo Voy a tirarlo Por aquí Ahí está Ostras Lo he tirado Por el otro lado Bueno No pasa nada Corrió Ha salido corriendo Vale Está ahí Está ahí Ok Yo creo Yo creo Que Kadex Ha querido Pelearme Y cuando ha visto La hostia Dicha Tomar por el culo Sabes Yo me voy corriendo Ok Ya está bien La parte Ya está bien En algún momento Se ha complicado Pero Me habría gustado Tener Tener el rabadón De hecho Lo tenía ya en base Pero ha sido Más rápido Que pensaba En fin Yo llevo el plate Ha jugado A todo el equipo Bien en realidad O sea No sé a quién Darle honor O sea Todo el mundo ha jugado Guay Voy a dárselo al pantero Porque estaba más En la línea de top Que otra cosa Pero Todos han jugado Muy bien Vamos a ver el daño Hecho Por ejemplo 18.000 La última ulti Ha sido brutal O sea Le he dado a 3 Y han hecho Han explotado ¿Sabes? Ha estado Hasta guay 18k de daño Esas son las runas Por si alguien Quiere verlas Dar har O sea Si alguien quiere Pillarlas Para probarlas En un vídeo O sea En una partidita 18 dar har En 23 minutos Es muy decente De hecho Ya digo O sea Tenía rabadón Me habría encantado Ya tener El rabadón Para probarlo Han hecho un surrender Yo creo que el surrender Como siempre Vale Surrender psicológicos Porque No sé O sea Viene un mal fight Están 3 juntos Tiran una ulti Y mata 2 de tirón ¿Sabes? Como que No sé Cómo te levantas Después de eso ¿No? Entonces Es más psicológico Que otra cosa Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Un placer Como siempre Si es así Dadle un buen like Para que traiga Más vídeos de estos Haciendo one shots Creo que os está molando Bastante esa miniserie Por así llamarlo De one shot Que es full AP Y matar de una hostia Básicamente Así que Nos vemos A la siguiente Placer Adiós